Las discusiones sobre la ley de aduanas y las posibles modificaciones están llegando al final, según la vicepresidenta Roxana Valdetti, después de varias reuniones con representantes de la Cámara guatemaltecoamericana de comercio AMCHAN y distintos sectores interesados en el tema. Según la funcionaria, se ha logrado unificar criterios, por lo que la próxima semana se estaría presentando al Congreso de la República el documento final. Valdetti reiteró que espera el apoyo por parte del organismo legislativo para que se aprueben dichas reformas. Los detalles sobre los cambios indicó la vicemandataria se darán a conocer en su momento.